Pero en mayo del 2012, cuando no tenía la autorización... Bueno, mire, en primer lugar, yo quiero resaltar lo que hemos venido a hacer hoy día, que es la lucha del gobierno contra la desigualdad. Y la lucha contra la desigualdad pasa por el trabajo con la primera infancia. Es bien importante resaltar que hay un compromiso global y un trabajo que se hace en conjunto entre todos los ministerios para este esfuerzo tan grande que significa darle la oportunidad a todos los peruanos. Y eso creo que tiene que ser resaltado. Sobre los temas vinculados al Congreso, yo reitero que nunca fue intención nuestra, ni nada por el estilo, de sobrepasar las competencias congresales. Lo que hay acá es una interpretación diferente con respecto a la ley 28.344, sin embargo, quiero decirles que eso ya pasó, seguimos trabajando. Hemos dado ayer una magnífica noticia, que es este primer paso en lo que respecta a la exención de visas para todos los peruanos. Esto demuestra que estamos trabajando con mucho ahínco para la mejora, para lo que significa mejorar a los peruanos, darles más oportunidades de trabajo y más desigualdad. Ministra, yo me refería en términos específicos al viaje que según público tiene local, hizo él, pero en el 2012, donde también fue a Francia, cuando tenía autorización para viajar a Japón y Corea del Sur. ¿Qué pasó en esa oportunidad? No tengo ningún comentario al respecto. ¿No fue el mismo caso que se registró este año, en comparación? Bueno, ya le digo, sobre el asunto no tengo comentarios. Yo quiero marcar una agenda positiva, una agenda de avance, una agenda que nosotros tenemos que mirar como país, tenemos que mirar lo que vamos avanzando. Eso también es un reflejo de cómo nos sentimos como peruanos. Miremos todo lo bueno que estamos haciendo. Habrán problemas, sin lugar a dudas, problemas que vamos a ir superando, pero este empeño en el cual estamos todo el gobierno, transversalmente, por supuesto encabezados por el MIRIS, encabezados por el Presidente de la República en este esfuerzo de lograr la superación día a día de nuestro país, es importante. Pero lo que pasa es que en este caso se trata del tema de respecto al Congreso. ¿Se está fortalecida luego de la no censura de ayer en el Congreso? Yo sigo trabajando con mucho ahínco, como siempre lo he hecho. Ministra, ¿se siente gorda? Yo siento, me siento igual, me siento con muchas ganas de seguir trabajando. Se quedan tranquilos nomás, tranquilos.